Estamos de vuelta. Estoy negociando aquí con el señor Gensel. No quiere aceptar, Vladimir. No, ya, ya. Aceptó, aceptó. Lo logramos. Un minuto para cada quien. A ver más. Venga, para cerrar. Para cerrar, porque en el siguiente mes vamos a tener que despedir nada más. Como siempre. Simplemente, recordarle a los partidos políticos de Venezuela de oposición, básicamente al Congreso, a la Asamblea Nacional, a Guaidó y a la Ponte López, y al grupo de Río, perdón, de Líbano, y también a los Estados Unidos y a todos los países involucrados en el proceso, piensen en un escenario. Si no se juega bien, puede haber una guerra civil, podemos avanzar a Siria, pero también podemos avanzar a un estado donde se dé un golpe de estado militar con el actual alto mando que tome el poder. Tenía que decirlo. Muy interesante y muy cierto. Bueno, a mí, un poco hablando de Siria, yo tengo una lectura un poco distinta. Así como se negoció Siria, llegó un momento que negociaron la supervivencia con ciertas características, a lo mejor con un individuo que puede ser que a mucha gente no le guste, pero que le garantice esta vida, pues a lo mejor pudieran dejar. Porque Siria fue negociada. Y yo creo que en esta negociación, por eso dice, Venezuela se está jugando el pueblo en varios tableros. El tablero nacional existe, pero el tablero regional, el tablero en relación con Cuba, el tablero, obviamente, de las grandes potencias, y evidentemente la reunión o lo que puedan estar coordinando los gobiernos rusos y en Estados Unidos es importante. Y recordemos, sí puede haber una negociación con respecto a qué va a pasar con Venezuela y hasta qué punto yo te puedo dejar estar aquí o no. Así como en Siria, Estados Unidos decide, te dejo este terreno, no me voy a meter más con Crimea, a lo mejor tienen que jugar a ese nivel y decir, bora, déjame a Venezuela en paz, mi doctrina monro la quiero implementar desde el siglo XXI y necesito que Venezuela pueda... Sí, ¿en dónde te estoy dando un dolor de cabeza, Vladimir? Exacto. No, de vencida, pero... Y acá también, bueno, vamos a una cosa. Yo me salgo allá y quédate con ese lado, el charro, y déjame este lado, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente. Hay que entender que el liderazgo ha mantenido lo que prometió en aquel acuerdo el 20 de febrero de este año, en el cual hubo una ley de transición, el que lee... Yo siempre digo, no se quede solo con el tema de hacerse usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a leer, vamos a informar. Un momento sumamente delicado, no podemos de buenas a primeras salir como esos informadores precoces a sacar lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Ese es el primer elemento. Segundo, el liderazgo lo mantiene Guaidó, pero el tercer elemento es que no es que lo mantiene al margen de la comunidad internacional. Un gran error es divorciar las acciones de Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, a las acciones del liderazgo de la coalición que lleva al frente Juan Guaidó. Entonces, hay que apoyar, hay que tener paciencia, es sumamente delicado, complicado, doloroso para los venezolanos, eso lo entiendo perfectamente, pero hay que entender que este es el momento de mayor debilidad. Si alguien está débil hoy día, o si algún grupo está débil hoy día, justamente el grupo que gobierna de facto el país. Nosotros estamos débiles de tiempo, así que me voy directo a la pausa para regresar un momento aquí a Buenos Aires. ¡Gracias!